Y miren, estamos aquí en la panadería de Manuel, en Chinchota, y quiero compartirles, ya casi está acabando el pan, oiga. Sí, miren, ya se está terminando. Ya se está terminando. Sí, empezamos a cocer como a las tres, y pues ya se ha estado vendiendo durante la tarde. Y los encarguitos y todo, ¿verdad? Sí, aquí tenemos encargos y aquí ya estamos vendiendo desde esa hora. ¿Esto es cómo se llaman? Este es pan de blanco, es pan de sal. ¿La Concepciones? Es pan de nata, tenemos pan de huevo, cuernitos, currioso. Me acuerdo de alguien. Sí. Sí. ¿Cuál es el currioso? El currioso es este, este no lleva manteca. ¿Y por qué le llaman currioso? Porque no lleva manteca, ese es nada más de harina, azúcar. Y levadura. ¿Y cuál es el que más se le vende? Pues miren, de todo se vende nada más, depende ahora sí del gusto de las personas. Hay personas que les gusta salado, hay personas que les gusta dulce, el cuernito que lleva leche, las empanadas de fresa, el de trigo con piloncillo, tenemos variado, pero ahora sí, de todo es el gusto de las personas. Y las Concepciones, ¿verdad? Tienen las conchitas. A ver hija, ven para acá porque lo pruebes, está bueno. A ver, vamos a ver. A ver hijos, agarren un pan. A ver, a ver, ¿cuál quieren hijas? Yo de... Dime de cuál. Ese, agarra el cuerno, agarra el cuerno. Y tú, una empanadita. A ver, guárdale, a ver, está bueno. Ahí está, miren los sobrinitos de gris, ahora nos están acompañando. Tenemos nuevos golleteritos en el canal, ¿eh, hija? A ver hija, tú también agarra uno. No, yo no. Ándale, ándale, agarra uno. Agarra uno, pruébalo. Aquí tenemos que venir a comer, si no, quédate en tu casa. Ándale. ¿De cuál quieres gris? De nata. De nata, dale uno de nata. Sí, este es de nata. A ver, a ver, está bueno. Pruébalo, muérdelo. Ándale, pues gris. A ver. ¿Está muy bueno? Yami, ¿te gustó, hija? Ajá. ¿A ti? A ti, hija. Pues, a lo sano. ¿Está bueno? Bueno. Pues, ¿de cuáles llevaré yo? A ver. Y échale otra. Y échale otra. Ahí está. Pan de Manuel. Ahí está. Desde aquí, amigos, vengan a disfrutar del pan con chocolatito, con leche, con un té, con un cafecito. O hasta solo, ¿verdad? Sí. ¿Me dejan? Solo. Hay personas que les gusta hasta con coca. Sí. Hay gente que les gusta con refresco. Pan con refresco. Muy rico. Yo lo prefiero con un café. Depende de ahora si le gusta, pero sí. Sí, también con refresco. Es cierto. Bueno, un fuerte abrazo, cordial, saludos, amigos. Ya les digo, compartan nuestras tradiciones. Panadería tradicional. Aquí desde Chichota. Coteo, otro youtuber, Nano, Coteo, el Face. Panadería de... El patrón Santiago de Manuel Moreno. Pregunten. Aquí casi ya del latito del templo. A la vueltacita. Evvencia. No. No. No.